El subprocurador de justicia en la región Serreno Urrutia de La Vega dio a conocer que tres de los cinco cadáveres encontrados en la fosa en un camino cerril en la comunidad del puesto presentaban lesiones por arma de fuego en cráneo y los dos restantes aún no se tenían la causa de la muerte. Añadió que los restos tenían de 6 a 12 meses de haber fallecido, además que no se ha logrado dar con su identidad derivado al avanzado estado de descomposición que presentaban. Por tal motivo, se continúa con las investigaciones necesarias a través de antropología forense, patología y genética, mismas que ayudarán a determinar la identidad. Urrutia de La Vega dijo que sí se han acercado personas a intentar reconocer los restos, especialmente aquellas que han presentado alguna denuncia por la no localización de personas, a fin de determinar si se trata o no de algún familiar. Además, se sabe que se han tomado muestras de los denunciantes para, en base de datos, determinar si hay alguna coincidencia, esto al término de los estudios necesarios a los restos óseos. Para Vianoticias, Blanca Mireles.